¿Qué es la Fundación APAN? Y para seguir trabajando y seguir el día a día, siendo útil a quien lo necesite. Esto surge porque se vio la necesidad y queríamos hacer algo. Y ese algo significa llevar alimentos, hacer traslados para los controles desde su casa hacia el hospital. Después lo gratificante es poder festejar junto a ellos a los fines de quimioterapia, con un festejo que se les hace una torta, un día especial para ellos, los cumpleaños. Y la satisfacción más grande por ahí es, después de 20 años de trabajo, podemos ver chicos que se han recuperado. Y que son papás, son papás también hoy. Y eso te da mucha satisfacción. En el marco del Día Internacional de la Mujer, hemos tomado como costumbre destacar a mujeres y que se hayan caracterizado por una entrega que realmente es gigantesca. María Cristina, al frente de APAN, nos está dando una demostración. Después de haber despedido a su hijo, le ha quedado la creencia y el compromiso de hacer este aporte que con tanta generosidad, con tanta entrega, a nosotros nos hace ponernos en la convicción de hacer este reconocimiento para que se conozca. Porque al conocerse esto, nos hace ser un poco más optimistas. Entonces con personas como María Cristina y muchas de las que hemos reconocido a través de los años como mujeres destacadas, para nosotros es una satisfacción tremenda. Pero además también es un compromiso del pueblo y gobierno de la ciudad de Neuquén para dar a conocer lo que hacen, para apoyarlos en lo que hacen. Esto tiene un valor incalculable. Entonces esta es la reserva moral de los seres humanos, por eso lo queremos rescatar y por eso este reconocimiento.